Ajocha.info Lo que hoy queríamos decir aquí es que vamos a convocar movilizaciones en las cuatro capitales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Como sabéis hemos convocado el día 11 de enero una manifestación y queremos llenar las calles tanto de Bilbao como de Bayona con el lema Atera Videra Ora Impreso Ac y lo que queremos es plasmar un poco el trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos años y el consenso que hemos logrado tanto social como institucionalmente es activarlo y sacarlo a la calle. Es por ello por lo que en estas épocas tan delicadas como son las navidades para los familiares y para el entorno de estas personas que viven estas vulneraciones pues hemos querido salir a la calle y reivindicar que es tiempo de acabar con esta política de extensión y que hay momentos y situaciones muy graves como es el caso de los niños de la mochila o el caso de los presos gravemente enfermos o de las mujeres que aparte de sufrir el encarcelamiento también sufren el aislamiento pues de unirnos salir a la calle y reivindicar el fin de todas estas vulneraciones y el fin de esta política de extensión. Las movilizaciones serán el día 21 de diciembre en Vitoria y Iruña, el día 27 en Bilbao y el día 28 en Donosti.